Doctor Billy Graham reunió un millón doscientas mil personas Fue la mayor reunión evangélica hasta ahora Pero el Ayatolás Komeini reunió diez millones de personas cuando murió Fue la mayor reunión religiosa hasta ahora Pero en esta noche yo les voy a hablar de una reunión mayor, el juicio final Oh, allí estarán presentes todos los seres humanos que han nacido en este planeta Desde el primero que nació en la tierra hasta el último que nacerá todavía en la época del milenio ¿Cómo se llamaba el primer hombre que nació en la tierra? Hable fuerte Errado, porque él no nació, él fue creado De todos los cementerios del mundo se reunirán ¡Qué multitud! ¡Qué multitud! Adán y Eva quedarán con la boca abierta cuando vean que tuvieron tantos nietos y tataranietos ¡Qué familia grande! Adán va a llorar porque es su culpa, porque es su culpa Muchos serán lanzados al lago de fuego Más el Señor le limpiará las lágrimas y le dirá Mi siervo no llores Si ellos son lanzados al lago de fuego no será por culpa del primer Adán Sino porque rechazaron el segundo Adán que es mejor Deberíamos hacerle un monumento a Adán Porque por causa de él conocimos al segundo mejor Amén Bien Este juicio durará mucho tiempo No serán 24 horas Millones de años ¿Por qué? Porque un día para el Señor no es 24 horas, es mil años Pero esto no es el día del Señor, es el gran día Jeremías 30, verso 7 Ah, porque aquel día es tan grande que no hubo otro semejante Ah, cuán grande es aquel día Tanto que no hay otro semejante a él Hasta allí solamente Un día sin igual Un día gigante Porque habrá que juzgar 500 mil 500 mil Millones de personas Es una multitud terrible que más o menos se calcula que han habido hasta ahora El trono será grande, no juréis por el cielo porque es el trono de Dios Y la tierra es estrado de sus pies Sobre el trono habrá 67 libros Estarán todos los libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis 67 libros ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Y por qué yo dije 67? Porque otro libro fue abierto 66 más otro 67 Levante la Biblia Ese es el libro del juicio En honor a este gran día Levanten la Biblia los que tienen Biblia Ustedes van a tener que responder A través de esa escritura Gracias Pero si el cielo y la tierra pasan ¿Cómo es que va a estar la Biblia allí? Cielo y tierra pasarán Mi palabra no pasará Sé que hace la hierba cae la flor Pero la palabra de Dios permanece para siempre Y el que me rechaza yo no le juzgo La palabra que yo le hablé Ella le juzgará en el día final Aquí en los Estados Unidos está la mejor balanza del mundo Es una balanza tan perfecta Que si usted escribe una letra en un plato Ella se inclina con el peso de esa letra Pero la balanza de Dios es más sutil Más perfecta Con el peso de un pensamiento Ella se inclina Tú que decías en tu corazón Subirá al cielo El diablo no habló Solo pensó en su corazón ¿Eso quiere decir que los demonios tienen corazón? Curioso, ¿no? Y ya pecó Cualquiera que piense en una relación sexual Con una mujer o un hombre Que no sea su esposo o su esposa Ya como el tío adulterio psicológico Esa es la balanza que va a juzgar al mundo ¿Cuáles son los muertos que están en la muerte? ¿Cuáles son los muertos que están en el mar? Apocalipsis 20 Verso 13 y 14 Y el mar entregó a los muertos que había en él Y la muerte y el ha desentregado a los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Oh, ¿cuáles son los muertos que están en el mar? Y los que están en la muerte Y los que están en el infierno ¿Es pecado quemar el cuerpo de las personas cuando mueren? Los muertos que están en la muerte Se refiere al cementerio De allí saldrán los cadáveres Horribles, feos, asquerosos Porque ellos no resucitan, solo reviven En Apocalipsis 20, verso 5 La Biblia dice Y los otros muertos no revivieron Así que no dice resucitaron Revivieron Puede leer Pero los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que cumplieron mil años No dice que resucitaron Volvieron a vivir Volver a vivir o revivir No es resurrección Porque ellos vuelven a morir Tienen la muerte segunda Pero el que resucita La muerte no tiene más poder sobre ellos No vuelve a morir Y si habían resucitado Entonces porque Juan dice Vi los muertos que estaban delante del trono Él vio cadáveres, zombies Las almas entrarán dentro de cadáveres Porque Jesucristo juró Que delante de Él se doblará Toda rodilla y toda lengua Confesará a Dios Así que aunque te mueras Con esa rodilla de cadáver Y con esa lengua de cadáver Un día tendrás que estar de rodillas Delante del Señor Jesucristo Por eso es que es mejor que lo hagas ahora Por amor y no por obligación En esta reunión nadie podrá faltar Esta reunión no será como esta de aquí Que ustedes vienen al culto solamente Cuando hay predicador importado Pero cuantos son los que vienen A las reuniones de oración Cuantos son los que vienen A la escuela dominical Allá tendrá que estar presente Sin predicador Aquí algunos miran el reloj Allá no hay reloj Aquí algunos se van antes de tiempo Allá tienen que esperar el momento final Aquí no doblan la rodilla Para no romper el pantalón O la media Pero allí van a tener que doblar las rodillas Aunque tengan reumatismo Aquí nos sentimos orgullosos Cuando un diputado O un general está entre nosotros O un artista de fama Pero allí estarán todos los artistas Y todos los diputados Y los presidentes Y los señadores Y el único grande Será nuestro Señor Jesucristo ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso para Él! ¡El único grande! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Los cadáveres saldrán espantosos Tendrán fuego en la nariz Isaías 13.8 Fuego en el pelo Serán tizones que escaparon del infierno Porque el infierno entregará sus muertos Y saldrán como brazas prendidas Y se llenarán de terror Angustia y dolores Se apoderarán de ellos Tendrán dolores como mujer de parto Se asombrará cada cual al mirar a su Prójimo A su compañero Sus rostros Rostros de llamas ¡Rostros de llamas! ¿Entiende eso? Fuego Brazas Salieron del infierno Todavía están prendidos Cosa espantosa ¡Oh! ¡Qué cosa es majestuosa! Ya el planeta terminó Suena la trompeta final Y de todos los cementerios del mundo Comienzan a levantarse La resurrección de condenación O sea Revivir solamente Entrar en cadáveres Y las personas aparecen en la tierra ¿Y dónde está el monte? No lo estoy conociendo Los ángeles Pomona Nada de eso Todo está en penumbra Dice que no habrá sol Estará todo en la oscuridad ¿Pero qué es eso? Ese tiene rostro lleno de fuego Y se asustarán Viendo al otro Con fuego en el rostro Y de pronto En medio de la oscuridad Aparece una luz grandiosa Será el trono blanco Que iluminará la escena Y luego Con una luz mayor Nuestro Señor El Señor Jesucristo Se sentará en el trono Con una gloria terrible Y las personas En lugar de convertirse Van a clamar a la naturaleza Montaña Cae sobre mí Y escóndeme De la cara De aquel Que está sentado En el trono Porque el día De su ira ha llegado Ignorantes Viendo a Dios En el trono Clama a la naturaleza A las montañas Así hay gente Tan ignorante Que en vez de venir A adorar aquí Al Cristo Que resucitó Están adorando Los espíritus De los muertos Con los brujos Y en vez de venir A la escuela dominical Van a pescar ¿Cuándo Pedro Se fue a pescar? Cuando estaba descarriado ¿Y cómo estaba pescando? Estaba desnudo Así son los que Dejan el domingo Para sus cositas En vez de venir A adorar al Señor Que es el día Que debería consagrarse Totalmente A ese que te alimenta Y que hace Que tu corazón lata Porque tu corazón Comenzó a later Cuando no querías Y va a parar cuando no quieras Porque tu no puedes Mandar en tu corazón Y Dios en este momento Te puede parar tu corazón Así que no vengas A ensobeveserte Contra el Señor Jesucristo Un aplauso Para el Señor De la vida y de la muerte Oh gloria a Dios Para siempre No es bueno quemar El cuerpo de las personas Que mueren El cuerpo debe voltar Al polvo No a la ceniza El cuerpo es simiente Siembra ese cuerpo animal Y resucita Cuerpo espiritual Usted no quema La simiente Para sembrarla El cuerpo es un templo Y usted no le prende fuego A un templo Es un atentado Contra la resurrección Amos 2.1 Así ha dicho Jehová Por tres pecados De Moab Y por el cuarto No revocaré Su castigo Porque quemó Los huesos Del rey de Edón Hasta Del rey de Edón Hasta reducirlos Hasta calcinarlos Repita usted misma Ahí Porque quemó Los huesos Del rey de Edón O de Idumea Porque quemó Los huesos Del rey de Edón Hasta calcinarlos Calcinarlos Es decir Convertirlos en ceniza Para eso se precisan Tres mil grados De calor Para que el cuerpo Para que la carne Se haga cenizas Ese es el calor Que usan en los hornos De incineración Tres mil grados De calor Oh Que cosa impresionante Hermanos Y cuáles son Los muertos Que están en el agua Los piratas Los marineros Personas que mueren En el agua Quedan en el agua Y el mar Entregará a sus muertos Sodoma y Gomorra Están debajo del agua Cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Job 37.10 Y Éxodo 15.8 El mar rojo Estaba al frente Y Moisés Estaba aquí Y Faraón venía atrás Y Moisés Tenía la vara en la mano Y comenzó a orar Asustado Señor Ten misericordia De mi Tu pueblo Me quieren hinchar Me quieren matar Dicen que yo los engañé Que aquí no hay ni sepulcros Para morir Sálvame Dios Y Dios se enojó Con esa oración De Moisés Y le dijo Hasta cuando Clamas a mi Habla para el pueblo Que marche Hay cristianos Que oran mucho Y marchan poco Mucha oración Y mucha televisión Mucha oración Y mucha murmuración Mucha oración Y nada de diezmos Mucha oración Y nada de evangelización Que tienes en tu mano Moisés Una vara Señor Pero se me había olvidado La vara Oh Usted piensa que ese es un adorno Es una herramienta Para que trabaje Hasta cuando clamas a mi Y ya tienes la solución En la mano Así hay cristianos Que viven en la miseria económica Aquí en los Estados Unidos Con salarios miserables Viviendo en casas pésimas Con ropa pésima ¿Por qué? Porque no piden al Señor Porque no usan La vara del Señor Usted no es solterona Porque es fea Usted es solterona Porque no pide marido No tenéis Porque no pedís No es porque Brasil O Argentina O Estados Unidos Están en recesión No, no, no Es porque no pedís Una cristiana fue arrebatada Para el cielo Y en el cielo Y vio una casa bonita Un carro lindo Y preguntó Ángel ¿Y para quién es todo eso? Para usted ¿Y cómo yo no tengo nada En la tierra? Es que usted no pide nada Está todo almacenado Acá arriba Extiende la vara a Moisés Y Moisés extendió la vara Y comenzó a soplar Un viento toda la noche Oh, ya que el viento Comenzó Comenzó a cortar el agua Levanta el tono Para que me ayude Y aquel viento Comenzó a cortar el mar Y formó una montaña De agua a la derecha Y una montaña De agua a la izquierda Que tremendo Que fantástico Y al otro día Vio un camino En el medio del mar Un camino En el medio del mar Y la Biblia dice Que el agua Se convirtió en muro Para Israel Para que el agua Se convierta en muro Tiene que endurecerse Y para que el agua Se endurezca Tiene que congelarse Y para que se congele Dios tenía que haber Hecho soplar un viento Helado De muy baja temperatura Entonces Dios Hizo soplar un viento Bien helado Y congeló Un kilómetro De agua a la derecha Un kilómetro De agua dura Un buen dique De contención Y otro kilómetro De agua a la izquierda Marchen Y hay aquí algún curioso Dio una tocadita Porque siempre hay curiosos Está durito Marchen No tengan miedo Y fueron Ahora llegó el faraón Ataquen Y Dios dice Moisés Extienda la vara De nuevo Y Moisés Extendió la vara De nuevo Y Dios cambió La temperatura Y aquellas aguas Se descongelaron Y la inundación Vino Y el ejército De faraón Quedaron prisioneros En el medio del mar Y en el otro día Israel vio Los cadáveres De los egipcios En la playa Porque el mar Vomitará Sus muertos Así que las playas De Miami Y de Los Ángeles Quedarán llenas De cadáveres Y allí Los ángeles Irán Y tomarán Esos cadáveres Y los llevarán A Mejido De Draelón Yosafat Que es el mismo lugar Donde será el juicio final Y cuando estén reunidos Allí Aparece Jesucristo Y la gente Estará clamando Montaña Cúbreme Entonces el Señor Va a hacer un milagro tremendo Va a hacer que la tierra Desaparezca Y las almas Y las personas Van a quedar en el aire Para que entiendan Que No les puede salvar El río Ni el cerro Si no solamente El Señor Jesucristo Por favor Hermanos Y donde que está escrito eso En Ezequiel 37 10 Pueden ver ustedes Que las aguas Se congelaron Por donde está Job 37 10 Por el soplo de Dios Se da el hielo Y las anchas aguas Se congelan Está escrito Repítelo Por el soplo de Dios Se da el hielo Y las aguas Se congelan Y las anchas aguas Las anchas aguas Se congelan Y que es lo que dice En Éxodo 15 8 Que se congelaron Las aguas Abajo Al soplo de tu aliento Se amontonaron Las aguas Se amontonaron Se juntaron Las corrientes Como un montón Que les parece a ustedes Está escrito O no está escrito Pero un momento Y si una persona Muere en el agua Y mil peces Comen a la persona Un pez le come la nariz Otro le come la oreja Otro le come el labio Supongamos que una chismosa Muere Y un pez le come la lengua Y muere envenenado Pobrecito del pez No escapa Y después viene otro pez Y se come al pez Que comió la nariz Y después viene un buque pesquero Y agarran esos pez Y los hacen a harina De pescado Y una persona Come la harina De pescado Y se muere Y el cuerpo Se deshace En fierro y en calcio ¿De dónde va a sacar El que murió en el agua? Pero no es problema Porque la ciencia Ha descubierto Que no se precisa Una planta entera Para producir otra planta Solo con un átomo De otra planta Da otra planta Con un átomo Que te quede Dios ya te hace Otro cuerpo Y te juzga Y si no te queda nada La nada no es nada Es un asunto Que se llama nada Materia prima De Dios Porque la nada Es algo La Biblia dice Que hay cosas Que son menos que nada Entonces nada Es más que menos que nada Ahora comienza el juicio De cada palabra ociosa Que los hombres hablan En el juicio Darán cuenta O de cada palabra Que los hombres hablan Darán cuenta En el juicio Y se calcula Que un hombre Habla 20 mil palabras Por día Si es hombre Si es mujer Si es mujer Poco menos Poco menos Del doble 20 mil palabras Por día Todos somos habladores Bla, 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 bla Pero nunca damos testimonio Solo tristimonio Teresa ¿Dónde están tus hijos? Tu hijo número uno Aquí señor Tu hijo número dos Aquí señor Tu hijo número tres No tengo tres hijos señor Solo tengo dos ¿Y por qué? Si en el libro de Dios Está escrito Que tenías que tener Tres y no dos ¿Dónde está el tercer hijo Que te di? Señor Cuando llegó el tercer hijo Y tenía dos meses En mi cuerpo Mi marido me aconsejó Que hiciera un aborto Y lo matase ¿Por qué hiciste eso? Porque la situación Era difícil Pero tú no sabes Que la mujer se salvará Engendrando hijos No matándolos Tú no sabes Que no vi justo Desamparado De su simiente Que mendigue pan Tú has matado Un pastor Un profeta Un evangelista Hay matrimonios Que ganan mucho dinero Y podrían tener Docenas de hijos Pero en lugar de crear hijos Crían perros Crían gatos En tanto que el hijo De la vecina Se muere de hambre Doctor Ella estaba embarazada Con un niño En los brazos ¿Qué quiere señora? Quiero practicar un aborto Señora Mire Tome este cuchillo Y mate Al hijo que tiene En los brazos Porque si mata Al que tiene Dentro del vientre Usted puede morir También ¿Asesino? No señora La asesina es usted Porque tu hijo Es tanto el que está En los brazos Como el que está En tu barriga Una mujer Tenía cuatro hijos Tres hijos Y era evangélica Y cuando llegó al cuarto Con tres meses Lo mató Lo asesinó Y el ángel Antes de irse Para el cielo Le dio un abrazo A la madre asesina Y ella sintió El abrazo Y durante veinte años Quedó traumatizada Y en lugar de colocar Tres platos En la mesa Ponía cuatro Y un día Preguntó ¿Por qué? Y una cristiana De la asamblea De Dios Le dijo Dios te está mostrando Que en esos veinte años Nunca habría faltado Un plato de comida Para ese hijo Que mataste Los ángeles Inmediatamente Saben cuando tú Quedas embarazada El ángel le dijo Hay dos criaturas En tu vientre ¿Cómo es que el ángel Sabía? No hay vida privada Señoras y señores Estamos siendo filmados Todo lo que hablamos Está siendo grabado Todo Y la criatura Dentro de la barriga Siente la presencia De Dios Se ha hablado mucho Del grito Del silencio Cuando van a matar A la criatura Se esconde En un Rincón De la bolsa De agua Y grita Mamá Sálvame Pero es la propia Madre Que dijo Doctor Mátalo No lo quiero Es un hijo Del descuido No estaba planeado ¿Usted no se acuerda Que Juan el Bautista Sintió la presencia De Dios En la barriga De su madre Y saltaba La criatura Dentro del vientre Yo no estoy hablando Del anticoncepcional Estoy hablando Del aborto Hay pecado Que es de muerte Y pecado Que no es de muerte El anticoncepcional No es de muerte Porque no mata nada No deja que se hiere vida Pero el aborto Mata lo que ya está vivo La diferencia Es muy grande Dios tiene una película Un filme Un movie De tu vida Desde que tu naciste Hasta que tu mueras Y en aquel día Dirán Esta fue tu vida Y allí se verá Todo lo que tu hiciste Tu madre verá Tu vida privada Tu mujer verá Tu vida privada Tu marido Verá tu vida privada Será el día De la vergüenza De los escándalos Terribles Dice que muchos Resultarán Para vergüenza eterna Vergüenza eterna Hombres casados Y son bisexuales Con hijos Con hijas Y pastores Que yo conozco Con amantes masculinos Aquí en los Estados Unidos El reverendo Troy Perry Dejó a su esposa Y se fue con su amante Porque Amaba más al amante Que a la esposa Y fundaron la iglesia De los homosexuales De los homosexuales De Metropolitan Church Y la madre Del Troy Perro Que es Como sería el verdadero nombre Escribió un libro Defendiendo el tercer sexo Que su hijo tenía derecho Y en la escuela dominical Enseñan a las crianzas Que ser lésbica O lesbiana Y ser homosexual Es una opción Natural Escuche bien Hombres viejos Que andan espiando A su hija Cuando va a tomar baño Su propia hija Y no tienen vergüenza Y yo estoy hablando De evangélicos Que cantan en la iglesia Que asisten a la iglesia Pero son degenerados Falsos pastores Falsos predicadores Falsos profetas Falsos cantores Lobos vestidos de ovejas Que hacen escándalos terribles Se van con mujeres Roban dinero La Biblia dice No juzguéis nada Antes de tiempo Hasta que venga el Señor Porque de Dios Nadie se ríe Dios no paga Todos los sábados Pero paga Y los molinos de Dios Muelen lento Pero muelen Así que no te preocupes mucho Porque de Dios Nadie se escapa Cada cuatro Cada segundo Cuatro personas mueren Y pasan por el tribunal de Cristo Así que no esperes Que Dios no hace nada Que está de brazos cruzados No, no Doscientos mil por día Van al infierno amigo Para que no estés diciendo Que Dios no hace nada Terrible Hermano que se acuesta Con su hermano Y hace tonterías con él Mujeres lesbianas Que no se casan nunca Pero hacen tonterías Con otras mujeres Personas que tienen Relación sexual Con demonios Con animales Personas que tratan Mal a una empleada Como si fuese un animal Porque vino del campo Y no tiene documentos Y lo explotan Como un miserable paria Eso van a tener que responder Delante del Señor Personas que trabajan Pintando carros Y cobran como si Lo hubiesen hecho bien Y solo colocan pintura Por arriba Sin prepararlo Y piensan que son Inteligentes Pero son ladrones Van a tener que responder De todo eso Pecados añejos Que pensaste Que nunca Te molestarían Aparecerán Como si están Recién hechos Fresquitos Como te sentirías Esta noche Si pasásemos La película De tu vida Aquí Donde se viera Todo lo que hiciste De que naciste Hasta ahora Te daría vergüenza O no te daría vergüenza A quien de nosotros No nos daría vergüenza Pareces una persona Decente Pero que piensa Dios de ti Como hay debajo De tu máscara Y de tu cáscara En ese día El Señor Sacará las mascaritas Y una de las grandes pruebas De ver quién es quién Va a ser el arrebatamiento Si no subes Entonces vas a saber Que lo merecía No subir Así que ahora Se puede discutir Muchas cosas Pero será que vas a subir Cuando el Señor venga Estarás a la derecha En aquel día Pero tengo buenas noticias Para ti Hebreos 8.12 1 Corintios 6.2 Esta no es la reunión Del juicio final Esta es reunión De salvación Hoy no está hablando El juez Hoy está hablando El buen pastor Hoy no es el juez Hoy es el abogado Aprovecha a Jesucristo Como abogado Después tendrás que Enfrentarlo como juez Puede leer Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Primera Corintios 6.2 O no sabes Que los santos Han de juzgar El mundo Miren para acá Sería terrible Que se viese La peliculita De la vida nuestra Pero tengo buenas noticias Si tú te arrepientes Si te conviertes La sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Amén Todo pecado Todo pecado Todo pecado Todo pecado Todo pecado Solo hay cinco pecados Que no tienen perdón Como yo sabía Como yo sabía Que era una sola Blafemia Contra el Espíritu Santo Pero es que usted No lee la Biblia Jesucristo no dijo Que la blasfemia Contra el Espíritu Santo Era el único pecado Él dijo Que el que blasfemaba No tenía perdón No dijo Que era el único Hay otros Que no tienen perdón La incredulidad Si tú no crees No puede ser perdonado La marca de la bestia ¿Tiene perdón? No tiene Oh ¿Y cuál es el otro Que no tiene perdón? El suicidio No tiene perdón No hay ni un versículo En la Biblia Que diga que el suicidio No tiene perdón ¿Pero por qué no tiene perdón? Porque no tiene tiempo De pedir perdón Después en el más allá No hay Intento de suicidio Tiene Porque queda vivo Y puede arrepentirse Intento ¿Y cuál es el otro? La tibieza Dios ve a un borracho Y lo perdona A un adulto Y lo perdona Ve a un tibio Y le vomita ¿El tibio ¿Tiene perdón o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Entonces ustedes Están fritos Porque no son Ni buenos Ni malos No le hacen mal a nadie Pero tampoco le hacen bien a nadie Ah Escuche bien Lea bien la Biblia El tibio Tiene perdón Porque la Biblia No dice Te vomité Dice Te vomitaré Solamente está amenazado Solo está en la lista negra Pero si te arrepientes Y si te reavivas La sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Gloria a Dios Aleluya Y en vez de pasar vergüenza En ese día Tú estarás en un trono Al lado del Señor Ayudando a juzgar el mundo Porque los santos Juzgarán el mundo Y Pablo dice Para que no seamos condenados Junto con el mundo Y Jesucristo dijo El que en mí cree No vendrá a juicio De condenación Bien Si los santos Juzgarán al mundo Es posible entonces Que la propia madre Juzgue a la hija En Apocalipsis 20 Verso 15 Éxodo 22 23 Jeremías 30 Verso 7 Y Jeremías 17 13 Por favor Y con eso terminamos 20 15 Apocalipsis Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Los santos Juzgarán al mundo Si la madre es santa Y la hija Es impía Es mundo Entonces es posible Que la propia madre Juzgue a su propia hija ¿Ya pensaste en eso? Es posible que el propio esposo Juzgue a su esposa ¿Ya pensaste en eso? Porque el santo Juzga al impío Al inmundo Mira a una madre Juzgando a la hija Hija Tú cometiste Pecado de adulterio Con ese hombre casado Con tu enamorado Con tu Boyfriend Yo te perdoné La iglesia te perdonó Y tú continuaste Haciéndolo Hija Tú tienes que ser lanzada Al lago de fuego Mamá Dile al ángel Que vea si mi nombre Está en el libro de la vida Porque yo me bauticé Ángel vea si el nombre De mi hija está Y el que no fue hallado Inscrito No fue hallado Eso quiere decir Que lo procurarán No es lógico Y ahí tu nombre No aparece Aquí está tu nombre Pero tu nombre fue Riscado Tu nombre fue Borrado Por pecado sexual Sin arrepentimiento Puede leer Jeremías 17 13 No Éxodo 32 33 Los que pecan Contra el Señor Serán Borrados Del libro De la vida Y Jehová Y Jehová Respondió a Moisés Todos los que te dejan Serán avergonzados Y los que se apartan De mí Serán escritos En el polvo Porque dejaron a Jehová Manantial de aguas ¿Dónde serán escritos Los que se apartan? En el polvo Y el polvo va a desaparecer Y si tu nombre no aparece Irás a parar al lago de fuego No interesa que no creas No interesa que te vayas De aquí esta noche Diciendo no creo nada de eso Porque tendrás que morir igual Y después de la muerte El juicio Nunca desafíes a Dios No muerdas la mano Que te quiere bendecir Póngase de pie la iglesia Ok Así terminará el mundo Permanezcan así de pie Un momentito Y luego haremos el llamado No se distraiga ahora Por favor Así es el fin del mundo No es con bombas atómicas No es con una guerra mundial El fin del mundo Será en el trono blanco Cuando el Señor Se siente en su trono La tierra desaparece Y será el destino final De las personas Habrá una enorme fila A la derecha Y una enorme fila A la izquierda Entonces el Señor Dirá a los que están A la derecha Venid benditos De mi Padre Heredad del Reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estuve desnudo Y me cubriste Antes estuve en la cárcel Y me visitasteis Cuando os prediqué Mi palabra Las estasteis Os bautizasteis Apoyaste mi iglesia Otros se reían de ti Tú eras una enfermera Y el médico Y el médico te hacía burla Pero tú permaneciste fiel Tu marido te abandonó Porque me servía Te ridiculizaban Porque orabas Por la comida Pero allí están ahora A la izquierda Aquellos que se reían De ti Ven mi siervo Y entre en el gozo Del señor Ah que lindo Que será eso Y entonces el señor Dirá a los que estarán A la izquierda Apartados de mi Malditos Anciano maldito Te di 80 años Para que me sirvieras Mas nunca te arrepentiste Rico maldito Pobre maldito Blanco maldito Negro maldito Te di una esposa cristiana Te di una biblia En tu idioma Te mostré revelaciones Te curé tus enfermedades Pero nunca Te arrepentiste Te avergonzaste De tu Dios Ángeles El que de mi Se avergüence En aquel día Yo le diré a los ángeles Que se avergüencen De él Y a mi padre Ángeles Avergonzados De ese joven Que se avergonzó De mi Estas palabras Ahora quizás No tienen mucha majestad Para ti Pero en ese día Será terrible Porque ya no habla tierra Tú estarás en el aire Y estarás viendo Que las personas Están cayendo Al lago de fuego Y tú puedes solucionar Ese problema Ahora No hagas el error De los que están En el tránsito Ahí en la highway Que cuando van a salir A la derecha En vez de buscar A la derecha Con tiempo Cruzan por el frente De los otros carros Con un gran peligro Tú tienes que cruzar A la derecha Con tiempo No a última hora ¿Cuántos quieren Estar a la derecha En aquel día? Levante su mano ¿Pero cómo vas a llegar A la derecha Si vas por la izquierda? ¿Cómo quieres flores Si siembras espinos? ¿Cómo quieres perdón Si no perdonas a nadie? ¿Cómo quieres amor Si no amas a nadie? ¿Cómo quieres algo espiritual Si tú lo piensas En lo material? La madre estará a la derecha La hija a la izquierda Y la madre la verá Por última vez A la hija A Dios hija Y la madre llorando Verá que su hija Será lanzada Al lago de fuego Y la hija llorando Dirá A Dios madre Y algunos Se estarán enojados Blafemando contra el Señor Odiándolo Diciéndole blasfemias Ahí en el propio juicio final Otros discutiendo Pero Señor Hicimos milagros En tu nombre ¿Cómo esta es una injusticia? ¿Y por qué no hiciste Ese el milagro De ser un hombre santo? Profetizamos a otro ¿Y por qué no te profetizamos? Profetizaste a ti mismo también Construimos muchos templos ¿Y por qué no hiciste Un templo para el Espíritu Santo? Así va a ser Será el último a Dios Y la madre llorando Verá a la hija Con los perdidos Y el Señor Le limpiará las lágrimas Y dirá Mi sierva No llore más Yo le di mucha chance Verá a la hija Inclina su cabeza Todo aquel Que no está inscrito En el libro de la vida Será lanzado Al lago de fuego ¿Está tu nombre ¿Está tu nombre inscrito En el libro de la vida? ¿Tú nunca oras? ¿Nunca lees la Biblia? ¿Queriendo llevar a una señorita A un motel? ¿No se bautizan? ¿No participan De la cena del Señor? ¿Y no sabe Que el que no participa De la cena No tiene vida eterna Permaneciente en sí? ¿Nunca han tomado En serio ese asunto? ¿Porque no leen La Biblia Y no la escudriñan? Tú no te avergüenzas Del Evangelio Pero será que el Evangelio Se avergüenza de ti Si te mueres Esta noche Te salvas O te condenas ¿Vas para el cielo O para el infierno? ¿Estarás a la derecha? ¿Resucitarás Cuando Cristo venga O vas a quedar Debajo de la tierra Hasta el juicio final? Piensa en eso Esta noche Puedes decidirlo Esta noche Puedes Asegurar tu lugar Al lado derecho Del Señor Solo el que está Preparado Para este juicio El que está preparado Para la venida Del Señor Levante su mano derecha No mienta Solo el que está preparado Levante su mano Y agradezca Solo el que está preparado Levante su mano Y agradezca Ore un momento Agradeciendo al Señor Mira ahora Tú entiendes La grandeza Del Evangelio La grandeza De la salvación Debes Debes Agradecer al Señor La felicidad Que tienes De conocer La verdad Cuando las multitudes Están perdidas Y endemoniadas En las tinieblas Y tú tienes La gloriosa luz Del Evangelio Completo Agradecele al Señor Alegraos Que vuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Mi hermano Que conocemos Al Señor Baja tu manito Y sigue orando Llora de alegría Por el gozo Que tienes Ahora los que no están Preparados Los que no tienen Seguridad Y quieren tenerla Levante su manito Ahora diga Pastor Yo quiero estar Con Jesús En ese día Yo no estoy seguro Pero quiero asegurarme Esta noche Quiero que ore por mi Levante su manito Lloraremos por usted Rápidamente Y esta será La noche más linda De tu vida Cuantas manos Se están levantando Y porque usted No aproveche Esa bendición En ese día Usted va a llorar ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué me costaba? Los que no están preparados Vengan aquí al frente Ahora inmediatamente Venga aquí A doblar sus rodillas Delante del Señor Jesucristo Venga corriendo Porque delante de Él Se doblarán las rodillas Hágalo por amor No espere hacerlo Por la violencia Venga si Dios le llama No endurezca su corazón Convide a su amigo A aceptar a Cristo Aleluya Convide a su ser querido Que usted trajo A venir a recibir al Señor Haga algo por su amigo Dígale No quieres tú también Entrar al reino de Dios Oh gloria a Dios Gloria a Dios Salve su alma Escape de los juicios Que vienen No se quede allí Venga corriendo A los pies soberanos Del Señor Ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor No es un filósofo Un maestro Un curandero No es apenas Una super estrella Él es el Señor Él es el Dios Todopoderoso Todopoderoso Oh gloria a Dios Mira estas almas Que están doblando Sus rodillas Ante Jesús Porque tú no lo haces En aquel día Te vas a arrepentir De no haberlo hecho Ven aquí Si Dios te llama Si no estás seguro De tu salvación Es así que se salva Es así que se recibe La salvación Es así Viniendo Aceptando La Biblia dice Venid a mí Venid a mí Hay algo misterioso En eso de venir Hay algo misterioso Allí Es como que Dios Acepta esa humillación Venid a mí Ah gloria a Dios Todavía están llegando Almas Doble sus rodillas Clame con el Señor Dígale Señor Ten misericordia de mí Tú conoces mi corazón El corazón de mi corazón Tú sabes Que en lo más íntimo De mi alma Yo te temo Te amo Pero soy tan débil Pero esta noche Quiero tomar una decisión Firme De adorarte En espíritu Y en verdad Oh gloria a Dios Ahora los hermanos Que están preparados Extiendan sus manos Para acá Para que la gracia Que están ustedes Pase para ellos Todos los que están Ungidos y preparados Oren ahora Por estos hermanos Ore fuerte Y dígale Señor Bendícelos Libertalos Sánalos Perdónalos Recibelos Acéptalos Ustedes reciban El amor de la iglesia Reciban el amor Del pueblo de Dios El amor del Padre El amor del Espíritu Santo El amor De los ángeles Ustedes precisan Un baño de amor Un baño de cariño Reciba El perdón de sus pecados La salvación de su alma El nuevo nacimiento Reciba ahora Reciba en el nombre de Jesús El sello del Espíritu Santo Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora ustedes van a repetir conmigo Esta oración Repitan conmigo esta oración Señor Jesucristo Repítanlo bien fuerte Señor Jesucristo Señor Jesucristo Nosotros te amamos Nosotros te amamos Creemos en ti Creemos en ti Si no te hemos amado mejor Si no te hemos amado mejor Es porque no entendíamos Es porque no entendíamos Es porque no entendíamos La gravedad La gravedad La importancia La importancia De consagrar nuestras vidas De consagrar nuestras vidas Pero ahora hemos tenido una visión clara Pero ahora hemos tenido una visión clara De la eternidad De la eternidad Y queremos servirte Y queremos servirte Por cariño Por amor Por cariño Por amor Estar a tu derecha En ese día Estar a tu derecha En ese día Ver tu gloria Ver tu gloria Estamos arrepentidos Estamos arrepentidos De tanta superficialidad De tanta superficialidad Tanto egoísmo Tanto egoísmo Tanta falta de amor Tanta falta de amor Tanto desprecio para tu casa Tanto desprecio para tu casa Para la palabra Para la palabra Para los cultos Para los cultos Para las personas que nos rodean Para las personas que nos rodean Pero desde ahora en adelante Pero desde ahora en adelante Queremos amarte a ti Sobre todas las cosas Queremos amarte a ti Sobre todas las cosas Amar tu iglesia Amar tu iglesia La congregación Nuestro pastor Las personas que nos rodean Tu palabra Los dones espirituales Los himnos de Sion Los cánticos para tu gloria Lávame con tu sangre De toda iniquidad Desde la cabeza hasta la planta de los pies Quiero nacer de nuevo esta noche Gracias Señor Gracias Señor Ya lo has hecho Ya lo has hecho Gracias Señor Gracias Señor Pónganse de pie ahora Pónganse de pie y agradezca un momento Agradezca que Dios le perdonó No dude, ya fue perdonado Ahora levante su manito y agradezca Gracias Señor Creo que me perdonaste Creo que nací de nuevo Creo que estoy en tu libro Ya no tendré miedo Ahora vale la pena servirte Ahora vale la pena glorificarte Cooperar, asistir Porque estoy seguro De que tengo mi salvación Tienen esa seguridad Entonces alegrese Alegrese Ahora llores de alegría Así es de fácil Esto no es complicado Dios no es burocrático En el todo es positivo El que a mi viene No le echo fuera Amén Un aplauso por ellos Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Alegre a Dios Alegre a Dios Alegre a Dios Gracias.